Tiaguanaco, al irse, al abandonar esa ciudad, porque fue una ciudad abandonada, la taparon con tierra, en una tarea que se supone que fue monumental para aquella época. No había camiones, no había palas, no había nada. Tiaguanaco es un lugar donde el misterio de la fuerza magnética aún sigue asombrando al mundo. ¿Por qué estas piedras son magnéticas? Son magnéticas para conservar las energías que tenían los templos para meditar o para hacer ceremonias. En esta ciudad, hoy en ruinas, llegaron a vivir 60.000 personas, compartiendo un periodo de evolución distinto para la humanidad. El paso del tiempo, y particularmente los buscadores de tesoros en el siglo XVIII, han destruido estos templos. Una foto para el álbum de la travesía, y a seguir camino hacia tierra peruana. Al llegar a la frontera, hicieron una breve parada para descansar y aprovisionarse. Luego dejaron los vehículos en tierra firme, para explorar uno de los lagos más exóticos del planeta. Bienvenidos al lago Titicaca. Es el lago navegable más alto del mundo, y aunque es famoso por la belleza de su paisaje, su riqueza más preciada permanece oculta a los ojos. En la superficie, las humildes embarcaciones y chozas describen las características de los lugareños, descendientes de los uros. Una raza cuyo posible origen asiático, todavía resulta polémico para la ciencia de hoy. Los antropólogos piensan que esta gente, sus ancestros, vinieron desde el Asia a través del Estrecho de Bering. Al llegar a Sudamérica, se dividen en dos corrientes. Una que toma la costa pacífica, a través de los milenios, da origen a los grupos andinos. Y la otra corriente, que toma la costa atlántica y da origen a los grupos amazónicos. Son seguramente uno de los grupos humanos más antiguos de toda Sudamérica. Otra vez en tierra firme, el camino los conduce ahora a atravesar los picos más altos de esa zona de la cordillera, en una carrera contra el tiempo y la altura. ¿Cuánto estamos, cambio? Estamos en este momento a 4.720 metros de altura. Aquí estamos subiendo de una manera un poco más vertiginosa que antes. Estamos a 4.724 ya. Y seguimos hacia arriba. A estas alturas, es común que el aire comience a faltar. A 5.000 metros de altura, como estamos ahora ya en el oxígeno, se nota... 4.760, 4.760. Se nota la falta de oxígeno de una manera impresionante, ¿no? Estamos exactamente en el punto más alto. Aproximadamente 4.800 metros. Estamos en el punto más alto, digo, del camino que va. Pasando la cordillera peruana, para bajar a la selva amazónica peruana. Allá, donde están aquellas nubes, empieza la selva. Mientras anochece, comienza el descenso hacia un nuevo e impredecible destino. Al entrar en la localidad de Marcapata, los recibe una fiesta popular. Pero poco después, el público comenzará a rodear los dos vehículos. En especial, el conducido por Pablo, otro de los pilotos. Le empiezan a cerrar la camioneta de él, lo empiezan a rodear, le ponen un tanque que hay ahí, no sé, un tanque de 200 litros, se lo ponen adelante para que no avance. Me causa cierto temor a mí, Quique empieza también a mirar con cierto asombro esto, porque no sabíamos qué era lo que nos podía suceder. Bueno, ahí tuvimos que apagar la filmadora y guardarla. Pablo se asusta mucho, cierra los vidrios y le empiezan a pegar con unos palos hechos de yuyo, como que estaba, que era algo que estaba poseído. Se tenía que ir que era un espíritu. La intención, exorcizarlos, limpiarles la energía extraña al lugar. Nosotros ayer, al final, nos llevamos una impresión linda de Marcapata, que estuvimos hablando con el dueño de una... ¡Mirad! ¡Mirad!